CAUDILLOS FEDERALES Estamos aquí, en la Casa de la Cultura de la Copi, en la segunda entrega del ciclo, y hoy le toca el turno a los CAUDILLOS FEDERALES. Es la disputa de dos proyectos de país que nos atraviesa hasta hoy. ¿Qué sabemos de los CAUDILLOS FEDERALES? Si se ponen una mano en el corazón, seguramente nos quedan retumbando esas ideas de brutos, de crueles. Un trabajo en el que mostramos cómo desde la génesis del Estado argentino hubo dos modelos de país que no eran solamente una lucha entre el interior y Buenos Aires, sino un modelo productivista, un modelo nacional, y otro modelo entreguista, y eso queremos contar con la presencia de cada CAUDILLOS. CAUDILLOS FEDERALES